hola qué tal soy el chef roger y el día de hoy les enseñaré a hacer unos molletes esta es una receta bastante sencilla que más sin embargo no todo mundo lo sabe hacer bien, estos molletes no es necesario tener pan fresco del día igual pueden ser pan del día anterior y les va a servir muy bien porque como se van a tostar o dorar van a volver a quedar suavecitos y crujientes esta será la receta básica de los molletes de aquí ustedes la pueden acompañar con otros ingredientes como longaniza jamón tocino para el queso que lleva arriba ustedes usen con el que gratinan regularmente puede ser un queso manchego queso oaxaca mozarella etcétera eso sí la salsa ideal para acompañar este mollete es la salsa mexicana que es una salsa bastante sencilla de puros ingredientes picados jitomate cebolla chiles esta también va a ser su receta básica ustedes pueden agregarle otras cosas otros ingredientes a lo mejor un poco de oregano aceite de oliva pimienta por aguacate cilantro picado ustedes son los propios chef en su cocina cuáles han sido los molletes más ricos que han probado recuerden dar like y suscribirse al canal y es muy importante que compartan en sus redes sociales en la parte de abajo les dejo el link para que vayan sabor de roger donde me puedan mandar sus fotos o solicitarme alguna receta ahora sí vámonos a cocinar los ingredientes para nuestros molletes son mantequilla frijoles refritos queso para gratinar y dos bolillos nuestro procedimiento será el siguiente vamos a cortar nuestro bolillo por la mitad si quieren quitarle la migaja se lo pueden hacer o se la pueden dejar es cuestión de gustos de preferencia hay que sacarla un poco antes para que esté a temperatura media si no la podemos raspar y después lo untamos en nuestro bolillo ahora le untaremos los frijoles queso y para terminar vamos a agregar nuestro queso así tienen que quedar nuestros molletes antes de hornear metemos en un horno tostador o nuestro horno convencional en horno convencional tardar unos 10 minutos en tostador unos 5 al igual que en el mío en este caso mi horno es con grill y lo dejare por 3 minutos y veremos como queda esto lo acompañaremos con una salsa mexicana para nuestra salsa mexicana vamos a usar 2 jitomates una cebolla chica 4 chiles serranos esto puede variar dependiendo de que tanto les guste que pique o no pique quitamos la colita de los chiles partimos en 2 y en 4 si quieren que no pique y solo de sabor es quitarle las venitas de esta forma y así obtendrán el sabor del chile pero sin que esté tan picosa como de pronto y ¡Suscríbete! Ahora cortamos nuestro jitomate, lo que si es importante es que sean cuadros de tamaños regulares y parejos Ahora agregamos un poco de sal y esta es nuestra salsa mexicana básica Dependiendo de la receta, dependiendo del lugar, el chef va a cambiar algunos le echan Jugo de tomate, salsa magui, salsa inglesa, cilantro, aguacate, chicharrón Ese será su toque personal Yo agregaré un poco de pimienta negra y un chorrito de aceite de olor Ahora si, ya están nuestros molletes listos, nuestra salsa mexicana lista Y simplemente se las vamos a poner Pruébenlos y recuerden que la mantequilla le da un sabor muy especial No es indispensable, pero si le da un toque muy bueno Y listo el video Y listo el video Cuando solo te lo desayamos a hacer un poco de cabrón Y listo el video Gracias.